La Iglesia Ortodoxa Copta suspende el diálogo con la Iglesia Católica porque considera que hubo un cambio de postura de los católicos sobre la homosexualidad. Así lo anunciaron tras su sinodo anual, celebrado en Egipto, en la residencia papal Copta. 110 líderes establecieron nueve decretos y recomendaciones. La decisión más relevante de estos nueve postulados es la de suspender el diálogo teológico con la Iglesia Católica tras su cambio de postura respecto a la cuestión de la homosexualidad. La declaración añade que la Iglesia Copta revaluará los resultados alcanzados por el diálogo desde su inicio hace 20 años y establecerá nuevas normas y mecanismos para que el diálogo siga adelante. El comunicado aclaraba la postura de los ortodoxos coptos ante la homosexualidad. La Iglesia rechaza todas las formas de relaciones homosexuales y considera cualquier bendición de tales relaciones como una bendición al pecado. El Papa Tawadros es cabeza de más de 30 millones de cristianos. En otras ocasiones se ha reunido con Francisco. Hace menos de un año compartieron escenario durante una audiencia general en Roma. Su Santidad Tawadros ha venido a encontrarme por la primera vuelta el 10 de mayo de 10 años hace, pocos meses después de su y mi elección. Me ha propuesto celebrar cada 10 de mayo la jornada de la amicidia copto-católica, que desde ese tiempo celebramos cada año. La suspensión de estos esfuerzos ecuménicos se debe a la publicación de Fiduja Supplicans, una declaración que permite las bendiciones pastorales a parejas irregulares o del mismo sexo. El documento de la doctrina de la fe no pretendía un cambio en la doctrina y aclaraba que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Tras este reciente anuncio no está claro cuál será el futuro de las relaciones entre ambas iglesias. El Vaticano aún no se ha pronunciado sobre esta decisión.